Hola, hola mis amores, bienvenido una vez más al canal Ideas con Lucy. Yo soy Lucy para las nuevas personitas que tenemos en el canal y aún no me conocen. El día de hoy le quiero dar las gracias. Gracias por su paciencia, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron orando por la salud de mi hijo. Muchísimas gracias. No le había podido dar las gracias ya que he subido contenido y esos contenidos que yo he subido lo tenía ya grabado. Pero en este video quiero aprovechar para darle las gracias a todas. De verdad, muchísimas gracias. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives esa campanita y me regales tu like. El día de hoy, mis amores, vamos a hacer un video para primavera. Perdón, primaverano. Ya yo le hice video para primavera. Si no lo han visto, le voy a dejar el link por aquí. Para verano. Ya se acabó de despertar Mateo, así que lo van a escuchar por ahí. También quiero darle las gracias, mis amores, al vendedor de Amazon que me estuvo enviando este hermoso producto. Miren, diseñado y todo en su cajita de regalo. Para si alguna de ustedes está interesada en este producto. Yo le voy a estar dejando el link debajo en la cajita de descripción. Se lo voy a dejar en un comentario también, que me han dicho que lo deje en los comentarios los links. Y vamos a destapar este hermoso producto. Que ustedes dirán que solamente me envían este paquete, ¿verdad? Pero yo estoy muy agradecida con ese vendedor que me estuvo enviando esta hermosura. Miren, la voy a poner por acá para enseñárselo. Mis amores, miren. Yo le había compartido anteriormente de estas calentadoras de cera. Miren cómo se ve. Como le estaba diciendo, está apta para un regalo. No tiene más que hacerle nada más. Miren, tiene su lacito acá. Y también le voy a mostrar. Bien, quiero decirle, miren, que trae lo que es esta tarjetita. Acá, miren. Que está bien chula para usted hacer un regalito. No tiene usted ni que comprar la tarjeta ni nada. Miren qué chulería. Miren. Le escribe lo que quieran ahí. Y está más que listo para hacer un regalo. Le voy a mostrar cómo viene este producto. En sí, el producto viene así, como ustedes lo están mirando. Por acá trae las instrucciones. Miren. Bastante fácil de armarla. Estas son las luces. Trae dos. La otra es extra. Miren, miren cómo viene empacado el producto. Miren, esta. Le voy a poner un poquito más cerca. Voy a... Voy a... Por acá trae el cable, miren. Que es donde se programa la lámpara. La pieza. Entonces, miren. Color madera. Es un poquito... La madera un poquito más oscura. Pero está bien chula. Bien bonita. Entonces, le voy a estar colocando lo que es el foco. Que es bastante fácil de colocar. Miren. Así. Ya. Está puesto. Miren. Esta pieza se gira. Para que usted pueda darle más altura. Lo que es de esta forma. Se lo floja y lo sube. Luego, lo puede ajustar. Entonces, lo ajustamos. Acá. Mis amores. Y ahora, miren. Voy a colocar esta vela. Que es la que voy a estar utilizando. Quería una más oscura. Pero no la conseguí. No tanto que no la conseguí. Sino que no quise gastar dinero. Entonces. Miren. Por acá. Por acá se programa. Por hora. Tiene dos, cuatro y ocho horas. Y en este caso la voy a encender por cuatro. Ahí es donde ustedes ven ese puntito azul. Es que está en cuatro. Por esta parte de acá. Se sube. El nivel de la luz. Se baja. Miren. Ven. Mientras más alto está. Más rápido se derrite la cera. Pero la verdad. A mí me gusta un poco así. ¿Por qué? Porque yo siento que. La vela. Se derrite un poquito más. Como más al pasito. Y el olor se va despejando mucho. O sea. Dura más el olor. Bueno, mis amores. Esta es. Mi calentadora de cera. Muchísimas gracias al vendedor. Por enviarme esta hermosura. Y gracias por patrocinar este video. Voy a dejar el calentador así. Ahí. Miren qué bonito se ve. Voy a colocar estos libros. Que en realidad son unas. Unas revistas. Creo que. Sí. Una revista. Que me estuve enviando una compañía. Lo voy a colocar acá. Me gusta porque tiene bonitas imágenes. Voy a colocar. Miren. Esta hermosura. Miren. Que estuve haciendo. Lo hice fuera de cámara. Para que el video no se haga muy largo. Entonces. Vamos a ver. Cuál es el frente. Que yo le puse. Ok. Así. Miren. Vamos a ver. Cómo lo vamos a arreglar. Ok. Acá. Miren. Estos son unos eucaliptos. Son naturales. Son en color azul. Huelen súper rico. Y yo le voy a estar colocando. Lo que es la tapa del ginger. Acá. De este lado. Voy a agregar este ginger. Que ya lo vieron en la otra decoración. Pero ando enamorada del azul. Y lo quiero estar utilizando. Y voy a colocar. Este pajarito. Que ya ustedes lo conocen. Acá de este lado. Así. Eso es todo lo que voy a dejar en. Yo. Lo que quiero mostrar. Cara. para los sofás voy a utilizar lo que son miren estas bellezas de cojines miren esto lo pedí en temo miren qué bonito tiene muy buena textura y a mí me gustaron muchísimo aparte porque yo andaba loca por unos así que bien amazon pero ya no lo conseguí así que me cansé y no voy a comprar esto voy a colocar este color este en tono beige se cayó uno voy a colocar este así voy a dejar estos sofás miren súper bonito me encantan así en el sofá grande voy a colocar esta este verde miren voy a poner uno aquí de este lado voy a colocar este que me encanta y le voy a agregar este otro verde por acá y por último le voy a agregar este del pajarito miren a mí me encanta cómo se ve el sofá así verdad yo sé que mi sofá es pequeño pero yo como casi no lo usamos pues a mí me gusta cómo se ve el sofá así miren cómo se ve se va viendo bien nice me gusta cómo se va viendo el toquecito azul es para que vaya todo como más acorde lo que es el cojín el ginger azul estas espigas azules o sea no quise como agregar mucho voy a agregar pocos detalles en azul ya que ustedes vieron que la otra decoración yo tenía más azul entonces vamos a continuar con la mesa del centro mis amores en la mesa del centro voy a estar colocando este ginger miren este era azul yo le voy a dejar una foto por acá para que ustedes miren de qué color era y yo lo estuve pintando entonces a él yo le voy a estar colocando estas flores estas la conseguí en en facebook conseguí mucho conseguí 10 de diferente color rosada blanca azul de lo único que era azul solamente vino dos pero voy a estar haciendo lo que es como un mix de flores entonces la voy a colocar así miren estas flores son bellísimas bellísima 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 a mí me encantan le voy a agregar esta que son de de chen para suavizar un poquito este color le voy a agregar esta guilnardera a mí me encanta color madera se ve súper linda la voy a poner por acá por este ladito así de este ladito acá le voy a agregar este mini ginger para que haga fuego por acá voy a agregar lo que son estos porta velas miren qué lindo esto lo tengo ya hace un tiempecito estos son de home goods y voy a colocar estas velas que son de home miren qué bonita solamente como para que amar un poquito el color azul lo voy a poner así y de este lado acá esta piecita de madera que me encanta colocar algo de madera siempre y estos portavasos que yo no recuerdo dónde fue que yo lo compré yo lo que en una tienda cerca de casa me costaron tres dólares vinieron con su envase de colocarlos pero yo lo voy a estar utilizando así esto es todo lo que voy a dejar en mi mesa ahora sí mis amores le voy a mostrar cómo me estuvo quedando mi pequeña sala y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo subo un nuevo video, pues YouTube te lo notifique. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.